¿Qué soñaba con ese besito de amor? ¡Ay, qué romántica la huevona! ¡Un besito de nosotros! Muy contentas están las chicas de la compañía de teatro Achupaya tras las exitosas funciones de su comedia Al Diablo con el Pene que presentaron el pasado fin de semana en el centro del adulto mayor de Santa Cruz. La puesta en escena escrita por la santacruzana actriz Paulina Abarca cautivó a los espectadores que coparon el centro de las tres funciones que realizaron. Estamos súper contentas, súper felices con el resultado. Fue más de lo que esperábamos, incluso tuvimos tres funciones acá en Santa Cruz, muy llenas todas las funciones. Y bueno, a raíz de eso nos salieron muchas invitaciones como Lolol, Peumo, Nancagua, varios sectores más que no recuerdo en este momento, pero la obra obtuvo un gran resultado. Cuéntanos sobre eso, de que hubo harta aceptación de la gente y que la invitaron a participar en otro lado. Sí, es que esta obra nace de una investigación a partir de tantos reclamos que escuchamos entre las mujeres y el sexo opuesto. Entonces empezó una investigación que se hizo en Santa Cruz, en otras regiones también, y bueno, yo tuve la posibilidad de viajar a México y a Estados Unidos, donde también me contacté con hombres y mujeres para ver las diferencias que teníamos. La obra cuenta la historia de cuatro mujeres que se reúnen para planear un soñado viaje a Brasil sin hombres. Ahí comienza a surgir un sinnúmero de percances y circunstancias que develan críticas que ellas tienen con su sexo opuesto e incluso hacen un mea culpa de lo difícil que para el hombre e incluso para ellas mismas es entenderlas. Sí, es que esta obra nace de una investigación a partir de tantos reclamos que escuchamos entre las mujeres y el sexo opuesto. Entonces empezó una investigación que se hizo en Santa Cruz, en otras regiones también, y bueno, yo tuve la posibilidad de viajar a México y a Estados Unidos, donde también me contacté con hombres y mujeres para ver las diferencias que teníamos entre nosotras, las mujeres y el sexo opuesto, y a raíz de eso nace esto, presentamos esta obra, por ende fue buena porque mucha gente se identificó con cada personaje que vio en esta obra y tuvo una buena aceptación. La Compañía de Teatro Achupaya nace en 2009, formada por las santacruzanas Monserrat Valenzuela, Daniela Rodríguez, Jerusalén Aguirre, Paulina Abarca, Juan Aguirre y Rodrigo Arevalo, entre otros coterráneos que buscan cubrir la necesidad de teatro, arte y dramaturgia en nuestra ciudad y nuestra zona colchagüina. A raíz de estas tres funciones que tuvimos, que a la gente le gustó mucho, nos pidieron que hiciéramos otra en Santa Cruz. La idea es adelantar, bueno, un poquito. Yo creo que la vamos a hacer en Viña La Posada, estamos en conversaciones ahí, pero de todas maneras vamos a hacer otra función más en Santa Cruz a pedido del público, y las otras partes que creo que sería peumo, pero de todas maneras nosotros tenemos una página en Facebook, donde nos pueden ubicar, donde publicamos las fechas, los días, las horas, donde van a ser las próximas funciones. E incluso ya han tenido ofrecimientos de varias otras ciudades del Valle de Colchagua por el éxito obtenido las funciones realizadas el pasado fin de semana en Santa Cruz.